La música lo anticipa, vamos a hablar del torneo continental que ya se viene, que ya estamos palpitando porque hablamos de la Copa América que está ahí a la vuelta de la esquina dentro de muy poco tiempo tendrá los partidos de la selección argentina y hablamos de esas cinco figuras que se pierden esta Copa América arrancando por la primera foto, porque yo me quiero detener en él si bien él está pensando en el casamiento, es Paulo Dybala este que no estará casualmente en este torneo continental siendo campeón del mundo, siendo una figura de la Roma, siendo una figura del calcho independientemente de que hay una cuestión futbolística, acá me parece que también hay una charla con el DT para arreglar esa situación pero si continuamos con este repaso y seguimos hablando de las grandes figuras que se quedan sin Copa América, sin Copa Continental, es Neymar recordemos, lesionado, quizás con la cabeza ya en otro lado desde que se fue al fútbol en Medio Oriente se lo ve algo distraído al astro brasileño que hace un tiempo ya no está en la selección argentina sí, también está un poco excedido de peso y no estará en esta Copa América también hablamos de otra gran figura del fútbol brasileño que no es Neymar pero que también es importantísimo y esto ya sí tiene que ver con un recambio porque estamos hablando del número 5 volante central Casemiro que no estará en la Copa América recordemos que es baja no por lesión sino por rendimiento un poco un alejamiento de la selección argentina desde que se fue del Real Madrid le empezó a costar un montón a este volante brasileño si continuamos repasando otros grandes nombres que están fuera de esta Copa América lo dejamos a Casemiro y hablamos de él que está dando ahí una voltereta es Juan Guillermo Cuadrado que no estará no fue convocado y es una de las bajas sensibles recordemos que tiene una lesión en el tendón de Aquiles y que estará fuera de las canchas un tiempo importante uno de los hombres de experiencia capitán de la selección cafetera que casualmente se va a perder este campeonato y finalmente vamos a hablar de uno más conocido y algo que estuvimos contando y repasando es un referente del fútbol uruguayo un referente del fútbol latinoamericano porque Edinson Cavani recordemos no estará en la Copa América el uruguayo renunció a su selección porque cree que su etapa en la Celeste ya culminó y es por eso que le dirá adiós a la Celeste no al fútbol y decide concentrarse en lo que suceda con el fútbol de Boca y no con el fútbol de su selección y finalmente es otro histórico es el portero Keylor Navas el costarricense que tampoco estará recordemos por una elección y también por una cuestión física perdiéndose la Copa América y Costa Rica perdiendo a una de sus grandes figuras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!